¡SUSCRIBIRSE! Bueno, como vieron en el título, estoy un poco impedida de una mano. Realmente, desde hace bastante tiempo, años, vengo presentando problemas del túnel del carpio en las dos manos. Pero claro, mi trabajo es con las manos, entonces ha empeorado, siendo yo que ya estoy lista para una cirugía, sobre todo de la mano derecha y pues en ese tiempo de cuarentena ha sido complicado, muy complicado para mí porque he tenido dolores muy intensos, de verdad, o sea, yo estoy aquí con una sonrisa porque quiero sacarle el lado bueno y el lado chistoso a esto que me está sucediendo, que es bastante doloroso. Decidí volver a las férulas. En la mano izquierda no, porque la mano izquierda la tengo realmente, digamos que bien, ¿no? Esa no la esfuerzo porque no la uso tanto, pero en la derecha sí estoy con la férula por lo menos unas 18 horas de 24. Dije, ¿por qué no convertir esto en un reto? Bueno, con esto tengo siempre algo, porque, o sea, como algo de dificultad, porque esto tiene aquí una varilla, como, sí, una lámina de metal, no es varilla, una lámina de metal y esto no deja como que yo doble la muñeca, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver cómo me va con esto. Pero me parece que tengo que divertirme en medio de todo porque si no, entonces no voy a grabar nunca. Esto va a quedar un poco largo porque va a ser difícil, pero pues es un reto para reírnos un rato. Voy a usar, ya me puse todas las cremas y ahora lo que voy a usar es los primers. Este se llama The Real Tea. Ah, esperen. Voy a hacer como una combinación entre un poco con la mano izquierda y un poco con la férula, porque es que es imposible hacerlo todo con la férula. Este es como el primer del primer. Y lo que hace es ayudarme como a mantener los poros no tan dilatados. Que se llama Martini Prep. Y este es un primer muy chévere. Yo ya le hice como la reseña a esto. Y ayuda a... A que el maquillaje dure mucho más en la piel y también proporciona hidratación. Quiero contarles también que estoy usando alguno de los productos del rostro. Que no sé por qué, qué onda, me quemó ciertas partes del rostro. Como, no sé, como si me hubieran salido granitos, pero nunca me salieron. Acá también tengo. Ya me lo restauré un poquito con aceite de oliva en las noches y eso, pero estoy bastante afectada. Y lo peor fue que yo sentí como que había una costrica y pues las levanté. Y ahí ya quedó la piel súper roja, o sea, así como muy expuesta. Error. Entonces, bueno, voy a usar correctores de bogey cosméticos. Este es el verde y con el verde pues lo que aspiro es controlar un poco los rojos. Ya con una vitamina C me había pasado. De que se me había quemado la piel así como por puntitos. Ok. Y para las zonas que tengo manchas cafés, que son muchas zonas, muchas. Voy a usar como el naranja, el amarillo. Quisiera que vieran cómo estoy agarrando esto. Es muy difícil. Ok. Y en las más oscuras voy a poner naranja. Y en las más claras voy a poner amarillo. Y ahora pues difuminar. De hecho, siento que tampoco me sirve mucho estar haciendo este esfuerzo con la férula. O sea, como que estoy haciendo mal. Pero no me voy a echar al llanto y voy a pasar la buena. Ok. El natural. Y ahora pues... Con la izquierda porque saben que ya me estaba empezando a doler la derecha. Me estaba empezando a doler. Y me canso bastante con la otra mano. Listo. Ahora voy a hacer los ojos. Y no es que vaya a ser mucho. De hecho, traje como unas sombritas muy sencillas. La primera sombra que tengo es esta sombra líquida. Esto es de la marca ELF. Y pues nada. Se pone ahí en el párpado. Y básicamente se difumina con el dedito. Y ahorita mismo queda un efecto como brillante, pegajoso. Pero en unos minutos eso cambia. Y se pone como muy mate. No sé si alcanzan a notar. Me puse aquí, me puse aquí, mejor dicho. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que con esta paleta de Dulce Vela voy a poner un poquitín de sombrita en la cuenca como para oscurecerla. Un poquito, ¿no? Nada del otro mundo. Pero sí me gusta ver la cuenca como un poquito marcada. Esta es la paleta número 2 de las de... 8 tonos. Voy a tomar este tono que está acá. Que es como moradito. No es tan oscuro. Es muy, muy parecido al tono de la sombra líquida. Y con él voy a ponerme aquí en cuenca. Ok, y voy a probar con la izquierda para difuminar. Mi mano no coordina mucho el movimiento de parabrisas. Pero creo que la férula me impide menos que la mano izquierda. Yo pensaba que iba a ser al revés. Con el delineador de bogue voy a hacer delineado de ojos. En tono café. Ay, parezco un panda. Entonces, voy a delinear. Ay, no. Esto ya no es tan cómodo. Me sorprendo a mí misma. Pensé que esto no me iba a salir porque siento la incomodidad ahí permanente. Ok, voy con el lado izquierdo. Quedó mucho más gruesa. Pero ¿saben qué? Estoy sosteniendo esta mano, el brazo, así, con esta otra. Porque siento que no tengo la fuerza suficiente para... Como para tenerlo ahí. Ah, bueno, quedó grueso. O sea, quedó más ancha que la otra, pero no tan terrible. Ok, colita. Ok, colita. Voy a encrespar las pestañas. Con cuchara, obviamente. No, no le puedo hacer fuerza. Ni la más mínima fuerza. Oh, por Dios. Tres horas. Están rizando, pero súper lento. Es bueno. Tuve que cortar la grabación porque realmente la mano empezó a doler. Ok, voy a usar esta base de maquillaje de la marca Ame. Yo la compré en el tono 02, natural 02. Coger esto es difícil. Uy, no. No, eso duele. No, eso duele. Ay, no. Me dolió hasta arriba. Ay, júdenme, chica. Vamos a hacerlo con la izquierda. Y sin espejo porque esto cansa, cansa mucho el brazo. Ay, ya me está doliendo hasta el hombro. No está quedando mal, pero de todas maneras estoy súper agotada de los brazos. Voy a poner una capa de pestañina porque como no quedaron tan rizadas, no quiero que se vayan a bajar. Y las mías son así como rebeldes. Ay, no. Me manché abajo. Ay, ay, no. Eso duele. No, esto es un camello. Oh, por Dios. Es un camello. Y la voy a sellar con este polvo de Vogue Cosméticos, que es de la línea Super Fantastic, cobertura mate. Y yo lo tengo en el tono natural. También tengo el tono avellana, pero es que esta base es como... bien amarilla. Entonces, prefiero ponerle el natural, porque la avellana trae como un pigmento amarillito. Es más fácil así. Voy a usar la paleta de Vogue Cosméticos. Y de rubor voy a estar usando este que se llama Mystic 06, que es de Ame. Ok, y ahora sí, iluminador. Y del iluminador voy a usar esta paletita de Ame, que ustedes saben que la compré hace muy poquitito. Y que me ha gustado bastante. Y se me cayó el otro día. No sé si ustedes me siguen en Instagram. Pero en Instagram les dije que esta paleta te devuelve el colágeno que no tenías. Si ya se te acabó el colágeno, esta paleta te lo devuelve. Míralo, míralo, míralo. Rosagante divino. Adivinen qué falta. Las cejas. Ay, las cejas. Entonces, voy a usar este lápiz de Benefit Goof Proof. Que dicen si lo hacemos con la izquierda. A ver. Ay. Se me fue la mano con esta parte de acá, pero me sirvió haber hecho así. Porque como que la maquilló. Ay. 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 Chicas, estoy sorprendida. Las cejas. Con las cejas me fue súper bien. Este es de Hogue Cosméticos de la línea Colorísimo. Líquidos Mate. Es el tono Canela. Está en las últimas, pero voy a aprovecharlo. Voy a poner la segunda capita de pestañina y la del ojo izquierdo me la voy a hacer con la mano izquierda. La aplicación. Estoy viendo que no me quedaron igual de risas que en el otro ojo. ¿Qué es lo que veo? No. No. Lo que veo es que no me quedó, digamos, como que la base con parches. los correctores quedaron difuminados pues no es que tú digas que la potencia en el corrector y en la base, pero es que tampoco estamos hablando de productos de alta cobertura son como para el día a día pues me parece que puedo ir a un banco o hacer una vuelta tranquila, después de maquillarme entre la férula y la mano izquierda espero que ustedes también se hayan divertido realmente esto pues no sé cuánto dure y si más adelante me operan pues va a ser un poco más complicado porque como pensar en que los puntos y no te muevas y no sé qué entonces va a ser como difícil ya no voy a poder hacerme como cosas así tan fácil como ahorita sobre todo que esto me lo puedes quitar en cualquier momento pero bueno, vamos a ver qué sucede espero que les haya gustado este video cuídense mucho, cuiden su corazón dediquen tiempito en este confinamiento para hacer cosas lindas hacer cosas que les edifiquen que los puedan sacar de la rutina pintura, costura, tejido, no sé algo así que los pueda distraer así sea que no sean manualidades pero otra cosa que los pueda distraer recuerden que hay bastantes canales de gente colombiana que está aquí en este confinamiento firme haciendo y creando contenido así que por favor regálenos un like un comentario compartan los videos que a nosotros eso nos ayuda muchísimo que Dios les bendiga pórtense juiciosos y cuiden sus manos no mentiras pero sí, que Dios les bendiga besos y abrazos ¡Chau!